Mami, escúchame, escúchame, una mujer ahí afuera, esperándome, yo la invité aquí, buenísima mami, malísima y buenísima, con dinero, con carro y con nevera del año, mami, si la tiene llena, la debe, mami, llena, llena, pero escúchame, yo le dije que yo vivo aquí, que esta es mi casa, que yo pago todo aquí, todo lo vi, la luz, la agua de todo, la leche, ella piensa que tú vives aquí y que yo estoy pagando todo, yo te estoy cuidando, yo te estoy cuidando, mami, tú eres la viejita mía, tú no entiendes, eso no es nada, mira, si ella entra aquí, ella te pregunta cualquier cosa, tú le dices que yo estoy pagando todo, eso no es nada, que yo voy a hablar de mentiras, mami, quédate, quédate ciega y loca, no le habla nada, es para que ella piensa, mami, que yo tengo los cuartos, mami, pero te la voy a quitar ahí, esto no le voy a notar, esto es todo lo que se llama y todo bien, si, si ella te pregunta si yo pago aquí todo, yo lo pago todo, yo soy el hombre aquí, yo soy el hombre, mami, por favor, please, mami, por favor, please, I'm going easy, okay, también, pero three are me, hi, 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 shit, type shit, you're so sweaty, nah, because it's crazy you say that, because that, you know Elon Musk, yeah, that's my fucking twin, so I was on the phone with him and he was like, you gotta do some weight, we're gonna take you to Mars and this shit, wow, this is my crib, feel me for now, because, I told you, I already told you my situation, I'm taking care of my moms and shit, hi, 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 you don't gotta talk to her much, she's cooked, okay, but, uh, yeah, like, we getting money, like, I just, the penthouse and shit is, is, is getting remodeled and the, the floors is getting redone and shit, they gonna put the floors, yeah, they gonna, there's vibranium floors and shit, type shit for right now, but for right now, we just, like, chilling real quick, okay, feel me, yeah, but, uh, if you want to have a seat, like, that's all you, right there, you want something to drink, sure, that's actually real copper, they got this shit off the back of the Statue of Liberty feet and shit, so it's like, we all getting money, it's exciting, you feel me, okay, okay, is it true that, you live here, he, he pays for everything, I'm confused, he's a fucking liar, he don't do anything, he don't take a shower, he, I'm just gonna go, okay, mommy, hold on, no, 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 remember, I told you she cooked, she's not feeling well, no, 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 no ¡Gracias!